de esta decisión. Raúl, contigo. Buenas tardes, Paola. El Poder Judicial hace una semana se emitió una resolución disponiendo la demolición de esta edificación que podemos ver detrás mío, que es el Hotel Xerato. En la parte delante tiene una construcción de dos pisos, sin embargo, en la parte de atrás, ahí podemos ver las imágenes, son hasta de 10 niveles, ¿no? Y el Poder Judicial lo que ha señalado es que se tiene que restituir los muros incas y pre-incas que existían en el lugar y también demoler esta edificación. Según la Comisión de Curistas, entidad que hizo la denuncia, se requeriría cerca de un millón de soles para poder demoler esta edificación que está construida a 200 metros, diríamos, de la Plaza Mayor de Cusco. Y no entendemos cómo es que se ha logrado construir, a pesar que el plan maestro de la municipalidad... ¿Cómo es que se aprobó la construcción de este hotel? Dos niveles, exacto. Solo dos niveles se permitía. Y ante ello, incluso hay denuncias contra muchos funcionarios de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Vamos a retomar la comunicación con nuestro corresponsal Raúl para que nos continúe explicando esta decisión del Poder Judicial que ha ordenado la demolición del Hotel Sheraton en el Cusco, que está valorizado en 40 millones de dólares. Esto ha sido por orden del Poder Judicial. Tanto la municipalidad como la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco además están obligadas a cubrir los gastos derivados de la demolición de la infraestructura y además tienen la responsabilidad de restaurar los muros incas, tal como nos estaba contando nuestro compañero Raúl. Ya estamos conectados nuevamente contigo. Te escuchamos. Bueno, y la disposición del Poder Judicial, Paula, señala que la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y el Ministerio de Cultura tienen que emitir un informe técnico en los próximos 30 días. Ese informe tiene que presentarse al Poder Judicial y de esa manera se tiene que concretar con la demolición de esta edificación, lo que tiene entre 8, 9, hasta 10 pisos en la parte de atrás. Bien. Entonces seguramente en los próximos días se va a tener que iniciar la demolición de este hotel, ¿no? Que se ha paralizado. Y no solamente la demolición del hotel, sino restaurar los muros incas que allí estaban. Bien, Raúl, muchísimas gracias por la información desde el Cusco. 1 y 6 de la tarde.